Gente ¡Cero! Aquí están güey, aquí están En movimiento ¡Acá arriba tengo gente! ¡Ven, ven, ven! ¡No va! ¡Te estoy diciendo que acá tengo gente! ¡Eh! ¡Aquí tumbé uno! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ah, ya! ¡Vete a la verga! ¡Yo lo maté! ¡Ay, güey! Estoy echando vergazos allá con los que brincaron güey Andas acá tú valiendo verga güey Líquidación activa, se redujeron los costos en la estación de suministros Ahí viene cayendo güey Por aquí, atención, el área es peligrosa No veo ni verga, estoy echando ciego ya güey Hostiles entrando al área, vigilen el cielo ¿Te cayó gente? Allá va el güey Ah, me pegó un tirón bien perro ¿Dónde andas güey? Vine a ver, se agarraba armas, pero... Digo, balas, pero no había ni madres de balas ¡Me subió uno! ¡Me subió uno! ¡Me subió uno! Ahí se bajó güey ¡Me viene otro! ¡Me viene otro! ¡Ven! ¡Baja, baja! ¡Te sube, te sube, te sube! Uy, va a activar las bombas ¡Súbete, súbete ya güey! Bueno, no, 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 yo voy para abajo No, no, voy para abajo, para abajo UAB enemigos ¿De allá podemos brincar, no? Sí Deberías dirigirte a la zona segura No veo ni madres, güey ¿Dónde brincamos? En un radar portable, güey Ahí al agua, güey No, de una hasta acá, güey, vente Me están viendo, güey De arriba ¡Vente, vente, vente! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Allá hay gente! ¡Ay laughed, por acá, por acá! Por acá, por ¡¡¡¡¡¡¡ACACACSE! ! No vale, no vale... No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Aaaaaaah. Ya vete a la verga. Resurgimiento cerrado. No hay matos para nada. ¡Gracias!